La Municipalidad del Quisco está realizando operativo de búsqueda activa de casos COVID-19 y vacuna contra la influencia en distintos lugares de la comuna. Pudimos estar presente en el sector La Cantera, donde realizaron esta acción. Lo que estamos haciendo es búsqueda activa y se ha sumado también la enfermera Andrea con todo lo que es vacunatorio y también la atención social a las personas que consulten. ¿En qué consiste la búsqueda activa? Es nosotros ir hacia donde está el usuario y tomar o pesquisar pacientes sobre todo asintomáticos de COVID-19. En una búsqueda activa alrededor hemos detectado positivos, por ejemplo, en la feria, en uno de las ferreterías, en fin, siempre se detecta. Asintomáticos 100%, que estamos hablando de un 30% a nivel nacional son asintomáticos. Los vecinos participantes agradecieron esta intervención, tanto por llegar al lugar. Bueno, porque no toda la gente puede ir o le dificulta sacar horas y cosas. Y así que lo hagan acá en la comuna es bueno, buena iniciativa, sobre todo para los niños, la gente adulta. Con la presencia de un equipo del Cefam del Quisco en el sector de La Cantera, se realizó esta intervención con la finalidad de pesquisar casos asintomáticos de coronavirus y vacunar a la población contra la influenza. El equipo conformado por dos médicos y enfermera, kinesióloga, trabajadora social y tens, recorrerán distintos lugares de la comuna donde los vecinos podrán acercarse de forma espontánea a realizar su examen y vacunarse contra la influenza. Gracias. 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 Gracias.